¡Dabial! 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 ¡Hey! ¡Dabial! ¡Dabial! ¡Hey! Hay que aprender a no estarse metiendo en las relaciones de los demás. Él es Damián, ella es su querida novia. Damián, no sé si has visto ese video de 5 Minutos en el Paraíso. Sí. Listo. El día de hoy quiero proponerle 5 Minutos en el Paraíso a tu mujer que está de acuerdo, pero todo no es así de sencillo, todo no es así de fácil. Esto es para que usted deje 5 Minutos a su novia en el Paraíso. ¿Sabe cuál es el Paraíso? Sí, sí, sí. Venga, 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 pero eso se supone que está dentro de un carro en una habitación donde nadie ve. Todo el mundo va a ver. ¿Acepta o no acepta? Pues, como todos van a ver, yo sé que ella no hace nada, pero venga, cuento cuánto es. Son por 5 Minutos. Sí, hágale, hágale. 5 Minutos. Hágale, no para nada. ¿Pero ya? Ya. ¿Todo y poco de gente? Sí, obvio. Si quiere acompañarnos también. No pasa nada. ¿Damián, seguro? No. ¿Seguro, Damián? ¿No está seguro? No. ¿No está seguro? No. ¿No? No, no, no quiere. ¿Está seguro? No. ¿Está seguro? ¿Está seguro? No. ¿Está seguro? No. ¿Estás seguro? ¿Están preocupados? No está seguro. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Miren cómo tiene la rabia? Qué chingos. Sí, qué chingos. ¿Cómo te gusta esta jugada real? ¿Blanco o negro? ¿Ahí? 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 ¡Perfecto! ¡Woo! ¿Tienes un polvo o un polvazo? Un polvo sería como que yo te lo sacara y tú solo quieras super cabeza Es decir, un chocolate junto, la más sencilla ¿Listo? Polvazo, es la más leve Es como que yo en cuatro te diría así Entonces Es que quiero a ustedes, ¿cómo así? Por el vaso, por el vaso, por el vaso, por el vaso Ahí Yo me vengo aquí ¿Me puedo venir aquí? Sería una chima ¿Tú me la vas a tu padre a tu barrio de ritmo? ¿Ok? ¿Claro? ¿Claro? ¿Sí o no? ¿Todo? ¿Todo, todo, todo? ¿Cuántos te pones de unas 10 chupas? ¿Malo? ¿Ves por aquí, mi amor? ¿Enséñame cómo chupas? ¿Ves por aquí? ¿A la vaso? ¿No? ¿Es que te pones de un chupas? ¿No? ¿Enséñame cómo chupas? ¿Qué pones de una búsqueda? ¿Sabes lo mucho que v解icuas? ¿Es que si te pones de una búsqueda? No la escucho ¿No la escucho? ¿Cómo te puede hacer? ¿Sabes lo que te pones por aquí? y 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 Ahí fue, ahí fue, ahí fue. Ahí fue, ahí fue, ahí fue. Estar ahí, pues como recién te iba a afinar. Me la quitamos. Yo estoy derecho. ¿Cómo hace un sonido? ¿Saca la lengua y ya está en el 400? Así, perfecto. ¡Oh! Ahí, rico chupas. ¿Qué es por aquí, mi amor? Spider-Man se va. ¡Ay! Ya no está. Tiene que ser rico maravilloso. ¿Qué es esto? ¡Ey! 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 ¿Donde se fue? Bueno. Se gustó. ¡Ah! ¿Cómo así? No me aguanto nada. No me hicieron nada. ¡Ey! Tengo nervios Mi amor, no hice nada Pero no le hicieron nada Mi amor, pero por qué disculpas tienes Beba, porque te me matas Pero porque hay un techo de chocolate Bro, se ha perdido un reto Mano, se ha perdido un reto Mano, venga Mano, venga Mano, venga No, venga No Se ha perdido un reto, mano Vení Vení, por qué Ya no aguantan nada No, no voy No, no voy No, no voy Es una broma Es una broma Mi permanente Tiene que aprender a no estarse metiendo en las relaciones de los demás Te lo pegó, va a la hora No, no voy a parar de no estarse metiendo en las relaciones de los demás Gracias.